la hora de verdad de la verdad va a durar mucho la verdad va a durar como a saber fácil con marca y fácil refugio temporal aquí va a aparecer church aquí también aquí también church coge a kevin marca y no sé quién más bueno ahora es de church al día en el fondo bueno empecemos a yoko y david de paso aquí va a aparecer un churri bueno en serio en difícil solo lo puedes desbloquear cuando acabas todos los niveles en fácil o normal que importa la verdad la de church toma toma bueno es verdad que en el fall 2 los bots la guía son más inteligente en el fall 2 son un pelín más inteligente que en el fall 1 bueno creo que es el rojo o el azul no sé bien la verdad el ojo o el azul voy a coger el sprite voy a intercambiar con la hierba no sé por qué pero los contores son una puta verdad no sé por qué pero los contores son una puta Es el puto mando de mierda Es el puto mando de mierda Hay como... Se bugea En el fight 2 puedes hacer que esta persona utilice el objeto Puedes pedirlos a ellos El rojo o el azul Si no es uno de estos dos Seguramente es el rojo Por favor que es el rojo Y mierda Ahora si estoy cagado eh No se donde esta el... El... El piano El rojo o el azul El piano Me acabo en todo Para despues el piano Joder No No quiero Porque lo he escogido Pero era el azul Como soy tan idiota Yoko Toma Nunca he sabido para que... Se utiliza No se la verdad eh Necesito encontrar un... Un cuchillo Hay un piano Ah vale vale Pues el rojo Ah que importaba Ah En verdad tu eligias Ah... Pues he visto en youtube Que utilizaba el... El... El piano Creo que era en dificultad Difícil O muy difícil Creo Vale Vale pues... Va a ser un capitulo largo Porque... Ese... Siempre... Siempre en Resident Evil How to break El fall 1 El fall 2 El nivel final Es el... El mas largo Siempre Voy a poner el ruby este En el... En la cabeza de... Del animal Es una joya Es una joya Ok pues ahora... A saber donde esta el... El David este Es una joya En mi clase tambien Hay un... Hay un David Hay un... Un David Pero es... Gilipollas este Gilipollas tío No... Nunca he visto una persona... Mas gilipollas que el Bueno... El código... Lo se porque... Lo vi en youtube Antes de grabar Obviamente Para que no pasara igual... Que... Que la misión... Tercera... Tercera... Vale... Y ahora... Necesito... Necesito enchufar... La luz... Eh... Ya esta... La joya... Rojo... Para mi es un rugby... Eh... 8 minutos ya. 8 minutos. Como recordareis, algunos que ha visto mi serie de Resident Evil Autobrake en 2015, he hecho la serie, pero no... no lo termine, el último nivel del Resident Evil Autobrake No lo termine. ¿Y sabes por qué? Porque tenía que formatar el ordenador. Es eso lo más grave. Tenía que formatar el ordenador. Y perdí todo, la verdad. Era por una mañana, tenía que formatar el ordenador y opa, ya está. Y tenía que... Ya está. Y nunca lo termine. Por eso, esta vez lo voy a terminar. Por incompleto. Es verdad que he hecho series. Como Brother. The Park. A Monty Slip. Resident Evil Operacion Nocon City. Y series que no lo termine, como Minecraft. Minecraft... Este es el de Mario. El de Mario. El de Mario. De forma... Forma de notar Mario. Y la serie este de Fantasma. Que nunca lo termine tampoco. Territorio World. He hecho la serie Territorio World. Era bueno esta serie. He hecho cuatro partes. Pero... Como decirlo. Y después ahí... He hecho... De dos capítulos. Una mini serie. De... De un juego así... Indie. Un juego... Que encontré por internet. Ehm... Y bueno. Aquí es. Ehm... Vale. Ya funciona el... El código. Bueno. La primera vez que... Jugué este mapa. En mi época. Estoy hablando. Ehm... Me daba un poco de miedo. El Tylon. Me daba un poco de miedo. El Tylon. Me daba un poco de miedo. Donde... A donde va el... 2B. Era ese sitio, sí. Pero... Ese... Es el primer B, ¿no? El primer B. El primer B. Vale. Eh... Cojo la munición. Con una bala. Lo recalgo. En Omar que me sigue. En esta parte. Antes no me seguía. Ni David. Bueno. Joko me seguía. Pero David no. Ehm... Cuando estoy grabando esto... En medio de Halloween. Tío. Ya lo sé. Que este juego no da miedo. Bueno. A ver. En su época. Puede ser que daba miedo. Vale. Especialmente esta mago. Me da miedo. Todos los enemigos. Que no me gusta. Que se muera. Vale. Que se muera. Aquí hay dos. No. Es que estoy cabreado. Lo que estoy aguantando en la escuela. Lo que estoy aguantando. Lo que estoy aguantando. Joder. Espero que no se... Espero que no se oye el de fondo. Espero que no se oye, no, no se puede condenar, en plan, doname, vale, vale, espero que no se oye el de fondo, tío, joder, tu, siempre cuando grabo, siempre tienes que, siempre, que estoy grabando, siempre tienes que puto molestar, coño, joder, putos perros, tío, siempre que grabo, en serio, desde 2015 aguantando esto también, joder, yo tengo un carácter muy difícil, pero joder, desde 2015, loco, bueno, aquí va, os voy a encontrar con una araña, desde 2015, mis series nunca han sido series, para disfrutar, bueno, sí, para disfrutar también, pero como una guía, o no, porque quiero hacer series, ya está, en veneno, toco, toco, cojones, yo sé que no soy nada de generoso, pero, joder, los bots son tan tontos, si el bot sería más inteligente, bueno, diría, pobrecito, pero, joder, son tontos, los bots, tú donas una bazooka, o una escopeta, lo va a utilizar por un zombie de nada, ni una oleada, ni nada, un zombie, solamente, creo que no coge las hierbas, tío, no, no, son tan tontos, vale, el primer hierba no lo va a coger, lo que tengo que aguantar cada día en la escuela, lo que tengo que aguantar, solo me vas a ver este vídeo, porque te gusta el juego, o porque, me gusta, eh, te gusta, mis vídeos, pero, si no te gustan los vídeos, asomo por culo, vale, tú no estás bien invitado, eh, si no te gustan mis vídeos, pero, no, no pasaré, tío, era una broma, tío, pero tú, respétame, vale, muy bien, bueno, es un poco inútil, eh, venir aquí, bueno, si es útil, para no pasar, eh, con los, abejas, porque allá, allá afuera, hay como dos o tres abejas, y la primera vez, que, que jugué, esta mapa, muy bien, eh, y aquí hay otro zombie, ¿no? vamos, quería, y aquí, ya, me voy afuera, ahora, si, solo me sigue, Yoko, no sé por qué, hay momentos, que me siguen los dos, y hay momentos, que me sigue uno, especialmente, Yoko, es el mando, tío, es el mando, tengo problemas, con el mando, tengo maníos, con el mando, tengo que aguantar, tengo que aguantar, seis horas, cada día, o un poco menos, bueno, seis horas, para ir, seis, cinco horas, cada día, tío, siete meses, ojo, siete meses, pero el año que viene, también, tío, pero la persona, las personas, que me van a ver, a mi, vosotros, no sabréis, que pasa en la movida, en mi suelo, ¿ya ven? tiene lógica, porque no conocen a ellos, vosotros, yo aguantando, espero que no escucha, el de fondo, tío, espero que no, y si escucha, de fondo, espero que solo es, muy poco, la verdad, casi nada, porque lo estoy viendo, desde, desde la edición, desde el, la grabación, que estoy utilizando, OVC, y espero que, que no escucha, casi nada, tío, si, si, creo que se va a escuchar, después, en la grabación, pues espero que, es muy poco, tío, bueno, aquí, muy fácil, tío, muy fácil, demasiado fácil, demasiado fácil, tío, demasiado fácil, y ahora, creo que, joder, tú, lo que tienes, y tienes, una pistola, de siete balas, ¿lo has abierto? sí, después, he empujado, el armario, porque sabía, que había, un agujero, para poder, meterlo, lo abro, aquí, también, porque, Capcom, le gusta, cerrarán las puertas, con llave, muy movilita, con un best-top, puedes hacer un best-top, con mi canal, me ha mordido, eso, voy a hacer, la serie normal, vale, no, creo que, estoy pensando, en no hacer, el, 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 no lo voy a hacer, 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 ¿para qué? el multijugador, no, ya te digo, que no, te ha pasado, 15 minutos, ah, claro, el tío ese, demasiado, bueno, no voy a decir, la palabra, ¿goldo? goldo, al final lo he dicho, aquí hay otra chica, muy bien, ah, mira, fantástico, hay tres, ah, hay tres, que bien, tío, que bien, que bien, en vez de dos, que bien, tío, ¿he puesto fácil, o he puesto difícil, tío? hay tres, mira, hay tres putos zombies, y estoy en la dificultad fácil, pero, pero, ¿cómo será en, en la dificultad? normal, es muy difícil, o muy difícil, ¿cómo será? joder, más difícil, no puede ser, yo ya estoy en sangre, joder, 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 ya estoy en cuidado, otra vez, coge, 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 mira, has dejado la planta, ¿esto es fácil o es normal, tío, tío, ¿esto es fácil o es normal, tío? bueno, difícil, 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 ya estoy en serio que no, porque, necesito completar todas las misiones, todas las mapas, en fase, no quiero con Yoko, no quiero con Yoko, tú fuera, a tomo por culo, a Yoko, mierda, está aquí, tío, no sé qué pasó, ¿por qué? hacer ruedas, a mover un poco, no sé, no te atacan, ¿qué haces el, el, el redondo, tío? no ataca, no te ataca, bueno, a ella sí, porque no está haciendo la misma cosa que yo, mira, ni me ataca, ¿por qué gastar balas con ellos? que puedes esquivarlos, creo que es con el virus, tío, creo que es el virus, tío, en ningún momento he utilizado la mapas, ya está, creo que puedo, puedo volver, ¿no? para que volver, tío, aquí encuentras el, el primero, ya está, ya está, ya lo encontré, cojo la mitad, galleta, la puta mitad, yo, bueno, no te preocupes, porque, aquí, ya no habrá, hum, bombas, vale, para la persona que, que me está siguiendo, como una guía, a partir de ahora, creo, si no me equivoco, ya no hay, ojo, si no me equivoco, puede ser que pierda la cabeza, aquí es el, más, no, la mitad, galleta, apunta a mi, talleta, mira, te doy esto, pero, no lo cambies, por nada, no lo cambies, pero, nada, vale, muy bien, ya está, aquí, yo creo que, si no me equivoco, habrá, la cinemática, del, del Tyrant, si, recuerdo algunas cosas, la verdad, balas de 9 milímetros, no lo hacen nada, aquí no es mal, tío, es un monstruo, de 2 metros, y esto, está inyectando un virus, para enfurecer, ah no, está cogiendo sangre, ya está, ya está, bueno, aquí, aquí, bueno, aquí, ya, voy a coger la tarjeta, y lo voy a, el, el spray, la tarjeta, ya no, servirá para nada, solo era para esto, por eso, si se diga, la primera vez que juega, bueno, lo buscaría, como yo, la primera vez que juego, este juego, esta, esta mapa, especialmente, es gratis, si quieres hacer unos bonitos videos, es gratis, el OVC, y es fácil de utilizar, sin complicaciones, como lo llamaba, cara de polla, no, como lo llamaba, no, cara, hombre, ya no recuerdo, tío, era algo de polla, algo de polla, tío, ya no recuerdo, como lo llamaba, ya no recuerdo, no te preocupes, aquí no va a venir el Tairon, eso viene, creo que normal, difícil, muy difícil, en normal, creo, si no me equivoco, creo que si no me equivoco, necesito encontrar, dos, dos o tres, no, yo no recuerdo, ya no recuerdo, como lo llamaba, no, no, la polla grande, yo qué sé, tío, es que hace ya meses, o un año o dos, que ya no veo este video, o no, o puede ser que un poco más, desde 2016, 2015, que ya no veo este video, solo vi, creo que dos veces, el video, mi propio video, dos veces, da mi mente de cielo, necesito encontrar tres, loco, tres, el segundo, lo tiene el Tairon, encima de él, por eso el segundo, es fácil de tenerlo, está encima de él, por eso, vamos a atraerlo, será, bueno, será un poco difícil atraerlo, eh, hasta la electricidad, para ejecutarlo, y el tercero, ya creo que, eso sí, no, ese sí, no sé dónde, tengo una idea, pero, bueno, voy a ir con el monstruo, digo monstruo, porque es realmente un monstruo, es la polla el tío, es un monstruo, es el puto amor el tío, en vez de llamarlo, Tairon, te llamo monstruo, tío, porque, porque quiero, porque sí, y porque puedo, cuidado, porque puede estar aquí, eh, no prometo nada, pero, puede que, puede que está, porque el Tairon, ahora mismo, estará, pajeando, tío, puede ser también, puede ser, eh, estará, paseando por allí, y viviendo la vida, eh, tenemos que atraerlo, que sé, que sé cómo atraerlo, ahora es para, esperar con un tonto, tío, ya está, y ya está, y Yoko, no será una buena idea, estar aquí, no. Mierdo, tío. Se me ha escapado. ¡Vamos! ¡No! ¡Es inútil! Tío, ven aquí. Pero este tío tiene una obsesión con ella. ¿Vale? Una bonita pa- ¿Vale? Tío, ¿ese es un matón o qué, tío? ¡Un puto matón, tío! ¿Pero ese me está haciendo bullying o qué? ¡Un puto matón! Cuidado, porque este monstruo se levanta. Por eso, rápidamente vete de esta habitación, ¿no? De esta sala. Porque en cualquier momento se levanta. Si no, no creo que se oyen los pasos. En serio, ¿se oyen los pasos? ¡Loco! ¡Rápido! Bueno, encontré ya el segundo. Estaba haciendo bullying el tío este. ¡No! ¡No! Es el... Pongo el, el, el... Es el... ¿Es el virus? Creo que es el virus. David, sigo sin encontrarme a saber de donde se ha metido este Seguramente está por ahí jugando un canut Joder, no para de hablar, no para de hablar Bueno aquí, no te preocupes porque es un sitio seguro, nadie va a venir a molestarte Nadie El tercero, creo que está en la planta este, en el ático El sitio este, que estaba antes Es normal que no has cambiado, es normal Gracias a todos Tio, los sprays coño, tenia dos sprays, Yoko ¿Donde los has metido los sprays? No te preocupes porque el video se subirá rápidamente En menos de 20 minutos se subirá con el filtro de óptica que tengo lyn no le parece que la verdad que tienen la entrada de si sin el fianco ¿Tienes que añadirme? Lo logréan Brett ¿Esto es eso? No te preocupes Lo debes darme a lo que ahora es Dejan givingme a mí Yo se donde esta la bala Si no me equivoco esta abajo Abajo Bueno esta en Fuera Fuera de De la mansión O de la universidad Creo que es una mansión Seguramente es una mansión Si es una mansión Fijo es una mansión La Desde antes no he visto ningun Ningun clase Eh digo De momento se ha buggeado el puto mando otra vez No es numeroso No es numeroso Bueno Bien Doname esto Por favor Deberías darme Esto es Deberías darme Esto es Deberías darme Esto es ¡Esto es lo mismo! Debes darlo. ¡Esto es lo mismo! Debes darlo a mí. Debes darlo. De... De volver ya. Porque ya estamos casi al final de la misión. Yo sé dónde están las balas de la granada. Está aquí. Ese también encontró... Debes darlo a mí. Debes... ¡Esto es lo mismo! Debes darlo a mí. Debes darlo. ¡Esto es lo mismo! No será necesario. Porque las balas no hacen nada en ese monstruo. En ese Tyrant. Monstruo. Es un poco infantil decir monstruo. Han pasado ya dos años. Joder. 2001. Vale, 2001. Joder, tú. Hay un contrarero y todo. Bueno. Eh... No sé. Vale. No sé qué era necesario hacer esto. Seguramente sí. David. Gracias por abrir la puerta. Ahora... Cuidado con el Tyrant. Porque sí puede estar ahora. En plan... Seguramente está... En la habitación esta. Ese que estaba... Que abrió un zombie. El rojo y azul. Que tenía que elegir. Ese puerta. Se conduce en ese sitio. Por eso cuidado con el Tyrant. Seguramente está en esta habitación. Con la mala suerte que tengo. Seguramente está en esta habitación. Esperándome. Pues no. Ni está el zombie ya. Tan de alvarado. ¿Qué pasa, Tản? No vienes el Tyrant. Pues no. Te voy a entrar en esta habitación. No vienes el Tyrant. No vienes el Tyrant. No vienes el Tyrant. No vienes el Tyrant... el taller donde estaba en una habitación detrás de nosotros me llevo las manos puto mando ahora necesito hacer una vuelta entera otra vez la vuelta porque la vuelta se nota que está cerrada mira este tío es tan tonto que ha puesto un psicoato ha puesto un psicoato ha puesto miles de psicoatos 40 minutos casi de vídeo no hay locura ya está está aquí el tío David lo siento tío corre coño joder que pesado es ese tío es el puto mando no sé algo no funciona en este mando es un mando de la play 3 estoy utilizando el mando de la play 3 aquí el tyron no vendrá por eso no te preocupes y ahora esperar los 4 minutos loco y después habrá abejas muy bien como no lo que faltaba la verdad es que no me fui en el en el acantarillado allá abajo no me fui en y ahora me voy ah vale no puedo ir y ahora estoy contra el ojo David a saber que está haciendo David a saber que está haciendo no puedo cambiar la mapa no 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 bueno hay una puerta y le y y y y y ¡Aplausos! Espero que ya acabo esta serie tío, que ahora falto el fight 2 tío, en completar, el problema es que es el fight 2 tío, es el fight 2 tío, que no lo termine en su época Tío, venga, venga Voy a ir por si acaso, pero, donde esta el puto David? Pues no sé dónde está el puto David Me cabrean estas cosas David dónde está No puedo cambiar la mapa No sé por qué No puedo esperar un minuto Que esta mansión se explota Los nubes se mueven bien No es como en el Left 4D que no se mueve Pero bueno, no pasa nada Left 4D fue creado por una compañía Cómo decir, no tan famoso Bueno, sí es famoso Pero, cómo decir Porque era por un Capcom Por Capcom Es más importante Más grande la empresa Que creada por Por Valve Ya, un minuto Más de un minuto Ya ¿Cuánto? Cuánto minuto Ya ¿Qué tal de eso? Ah, el video Cuánto minuto Puedo ver Sí Voy a utilizar la... 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 La punta mi trayeta... No, mira, voy a utilizar la... La granada... Porque, eehh... Consiguiré... La bazoca... ¿Por qué los bots son tan tontos? Tío... Ya han pasado 45 minutos... De video... Vamos, coño... Todo se explota... Si tu estarías en cara... En el manchur, no? Tienes tiempo de salir de todo... Pues... Habrá una... Habría una cinemática que... Game over. Aunque tú ya... Mueres. Y David, lo siento, pero... Tú no querías venir, eh. Lo siento, puto. No, pero en serio, tío. No querías venir a hablar. David... Joder... No querías venir, cabrón. La yo diciendo... Viene, viene. Y no. Tío, este... Aquí hay un... Un Sprite, perdón. Ya tengo un Sprite. Vamos allá. Ya vamos a enfrentar con... Con el... Tyrant este. Un Sprite. Un Sprite. Abra una cinemática. Joder... Ese de cambio de cámara... Nunca me ha gustado. La verdad. Cargando. Ya... Ya habrá... El boss final. Andando de nuevo. Y que es la lógica... Es volver a hacer la serie... Pues mira... No voy a volver a... Pues la lógica es que... Para terminar... Porque en ese tiempo... No me gustaba hacer la serie... No. No. No, no. No, no. No... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Has visto cuánto tiempo ha tardado en recargar, loco? ¿Has visto cuánto tiempo ha tardado en recargar? ¡Es una locura! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ah, vale, ahora Yoko esta bien, muy bien Que hace ni un minuto estaba en el suelo Si, pero va a venir el puto Titan otra vez Que pesado es ese tío Es un puto pesado, en serio Voy a salvar solo para que no me moleste Ya esta, a la primera Si no me equivoco es copiado en el normal En la dificultad normal En la dificultad normal La primera vez que he hecho la serie Si no me equivoco Pues Davis murio Ya esta, 50 minutos duró el video Ya esta el avión este Si no me equivoco Si no, en Fai 2 el ultimo nivel es aun mas largo que este Si no me equivoco Creo que una hora casi Ya esta, 50 minutos duró el video En dificultad facil Bueno, tengo ya puntos de sobra Ya puedo comprar Mira, voy a comprar este Ya esta Bueno, eso es todo Suscríbete, puntual, comente Comparte, comente Y Adiós 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 ¡Suscríbete!